Bien, entonces, sí, definitivamente un software comercial es la voz, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Yo no me gusta el Excel, es muy complicado, me gustan los números, no me mares, por favor, hagamos algo más práctico, entonces, software comercial, no, pero no tengo plata ya, entonces, de repente la solución sea usar software libres. Hemos buscado varios software ahí por internet, entonces hemos probado, de todos, el que más me ha gustado es ese de acá, que se llama Trayfax, vamos a entrar a la página de ellos. La empresa, la empresa se llama Trayfax, pero un trader con español, no es como el trader en inglés, vamos a hacerlo un poco más grande, entonces está de acá, Trayfax.com, es una empresa española, y dentro de su software, que tiene varios en realidad, tiene uno justamente de gestión comercial, que se llama Trayfax. Solamente funciona en Windows, no funciona en Mac, yo lamentablemente no la puedo hacer correr acá, pero vamos un poquito a, si alguno lo quiere usarlo, lo invitamos en la asesoría, yo lo tengo instalado en una PC, y les puedo explicar un poquito cómo funciona el sistema. Pesa 50 megas, si está en alguna sola computadora, es gratuito, y si bien es español, permite configurarlo a temas peruanos, por ejemplo, puedes poner compras, ventas, si puedes poner el tema de los impuestos, en este caso creas un impuesto llamado IGB, le pones 18%, entonces cada vez que se emite una venta, automáticamente el sistema le genera el IGB del 18%. Tiene inventarios, de hecho es mucho más completo que un Excel, y es un sistema de gestión. Puedes poner más campos, por ejemplo, tienes un cliente, y de repente ese cliente quiere tener una cuenta en Skype, o una cuenta en Facebook, podrías también agregarle esos campos adicionales. O tus productos, de repente tienen características especiales, de repente son electrónicos, duración, año de fabricación, entonces puedes crear categorías para cada producto, para cada cliente, para cada proveedor. La desventaja, que nada es perfecto, lamentablemente, es de que hasta ahora no se puede integrar con un sistema de etiquetera. Por tanto, si bien registras las expresiones acá, tienes que emitir las boletas o facturas de manera manual. Si tus ventas no son muchas, digamos, son 10 al día, 12 al día, no va a ser problema, en realidad. Y tienes un sistema de gestión profesional, digamos, en comparación con el Excel. Esa es la ventaja, ¿no? ¿Por qué no se puede integrar? Porque los software que venden en el Perú, justamente, están diseñados para cumplir los requisitos que la ciudad pide respecto a los tickets. El tipo de información que aparece, los datos, etc. Entonces, como software internacionales, ese tema no se puede trabajar fácilmente. Yo recomendaría esto para negocios, en los cuales voy a hacer operaciones, pero, digamos, un máximo de 5 o 7 al día. Que las puedo hacer manualmente y tengo un sistema para registrarlos. ¿Correcto? Bien. Y, bueno, finalmente, finalmente tenemos también nuestros amigos que no les gusta la computadora. Siempre, siempre tenemos, o personas de repente de datos, ¿no? Que, 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 por acá. Perdón, vamos un poquito, me olvidé de uno que estaba aquí. A los que les gusta la tecnología, a los que paran ahí con su celular, que los veo por ahí, mandando mensaje a la enamorada, por WhatsApp, por Facebook, y que les gusta ver todo por el celular. De hecho, me preguntaste si podíamos verlo por el, por Dravo, ¿no es cierto? Hay una aplicación que se llama CloudOnt. Hay varias, pero esta es la que más me gusta. Que permite que tú veas archivos de Dropbox, archivos de OneDrive o archivos de Google Drive y puedas editarlos en la aplicación. Si es que eres de los que ya son fanáticos de la, de la, de eso, ¿no? También lo puedes trabajar. Yo, yo personalmente, en mi empresa propia, usamos el Excel, pero no el Excel físico. Usamos el Excel de, el logra de cálculo de Google. Y ahí trabajamos con todo el equipo. Entonces, ahí en ese caso te baja la aplicación específicamente para hojas de cálculo de Google. Si quieres editar o modificar, ¿no? Entonces, eso es lo que trabajamos nosotros. Pero bueno, pero, pero el futuro es acá. El futuro es en la nube. De hecho, es el programa más, más popular para, para pequeños emprendedores para tener un sistema de gestión. Lamentablemente está en inglés. Los que están en español también no me convencen. Entonces, los que vamos a exportar e importar, como en el caso, por ejemplo, las hermanas que están en el fondo, yo creo que podríamos manejar este sistema para, para lo que es exportación e importación. También lo utilizan alumnos que venden a empresas. Y el único problema es el inglés, digamos, ¿no? Pero por lo demás, este, es práctico. Era gratuito, pero ahora ya lo, yo le cobra. Obviamente ya se dieron cuenta que, que, que valía. Se llama MyRP, o mi IRP, o mi sistema de gestión. Vamos a ver si, si tengo la cuenta por acá. Y, eh, la ventaja es de que, de que, es un, es, es muy similar a Trayfac, pero todo en la nube. Y, ¿cuál es la ventaja? Pues, de que puedes ver toda tu información en, en tu, en tu tablet. En tu, en tu, eh, por ejemplo, hay un sistema de ventas. En el caso, por ejemplo, que queramos exportar, podemos poner una, primero una proforma para el cliente. Y es bonito porque sale en, sale en PDF, o sea, con tu logo y todo lo demás. Además, una vez que te aceptan, o sea, la orden de pedido, después se convierte en un invoice, va al inventario. Entonces, eh, hasta es un poquito agradable trabajar acá porque sientes que tienes un programa, eh, profesional. Era gratuito, pero ahora sí cuesta, 15 dólares al, 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 al mes. Pero, este, vale la pena. Y usualmente lo que, lo que hacemos nosotros es, compramos una, una, una cuenta en el sistema, eh, y la compartimos, ¿no? De todos nosotros, del equipo, y, y lo vamos llenando. Lo trabajamos solamente para exportación, importación, o para venta a empresas. Sobre todo los que nos piden proformas, si quieren un poco más, más de orden, ¿no? Eh, han dicho que lo van a sacar en español, pero, eh, se están demorando todavía en eso. Imagino que para fin de año debe salir la operación, el sistema. Pero, este, ya que es el futuro. El próximo año busquen, este, ERP en inglés, ¿no? Este, y ponen el cloud en la nube, y posiblemente hayan nuevos sistemas para esto. De hecho, ese va a ser el futuro para los que somos, este, nuevos emprendedores y queremos, eh, registrar la información en nuestros negocios. Bien. Bueno, y finalmente, eh, para nuestros amigos que no nos gusta mucho el tema de, 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 digamos, este, las computadoras, o para negocios pequeños, de repente, bodegas. Pues, se usa bastante para bodegas. Para pequeños salones de belleza, muy pequeñitos. Para negocios de hamburguesería, juguerías, también pequeños. Eh, se puede trabajar un sistema manual. Básicamente que son con cuadernos. El Ministerio de la Producción, eh, tiene un portal llamado Crece Mipe. Y Crece Mipe, eh, creó un manual justamente para las personas que tienen pequeños comercios, bodegas, librerías, pequeñas boutiques, eh, de llevar la información de sus compras y ventas y algunos gastos de manera manual. Y justamente creó el programa llamado, este, Caja Rápido. Eh, que es, este, bastante interesante. También en la asesoría lo manejo uno de mi equipo, si quieren, si quieren trabajarlo. Eh, pero les adelanto, ¿no? Eh, el único reporte que van a encontrar al final es el reporte de, 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 de ventas y compras. El reporte de, si ese mes estamos ganando o perdiendo. Reportes de clientes por, por producto, proveedores, por, por mercancía. Tenemos que trabajarlos de todas maneras en un Excel o en un sistema de, de gestión, ¿no? En este caso simplemente es, es ese reporte. Pero bueno, este, se puede trabajar de esa manera. Eh, les voy a comentar rápidamente cómo funciona, pero en la asesoría lo vamos a ver por más calma. Eh, funciona de la siguiente manera. Eh, tú descargas, tú descargas desde el sistema, eh, unas plantillas que están acá, están en Excel. Bien. Esas plantillas, eh, tú las imprimes. De hecho, vas a imprimir ventas y vas a imprimir compras. Y vas a imprimir varias, ¿no? O imprimes una en todo caso. Este, lo voy a poner acá. Imprimes una de ventas, una de compras. Y luego la, le sacas fotocompa. Eh, la idea es armar un pequeño, un pequeño librito, un pequeño cuaderno. Eh, es un sistema bastante, bastante sencillo en realidad. Eh, cada, cada mes, llenas uno de las, o cada día, depende de cuánto movimiento tengas, llenas las ventas. Por ejemplo, acá están las ventas de febrero. Eh, registras las ventas, pero acá, si te dan cuenta, no registras a quién le vendes. Las ventas, simplemente son ventas. Funciona, por eso le decía, para juguerías, salones de belleza, negocios, donde los clientes son bastante variados. Se pone, eh, al contado, y si hay crédito, se pone también ese mes, siempre y cuando ese crédito se ha pagado dentro del mes. Por ejemplo, acá, pierde un crédito de 100 soles, eh, pero se pagó a 5 días. Y como estábamos 6 de febrero, se pagó el 11, entonces ya entra también a caja. ¿Correcto? Entonces, tienen, eh, un registro de ventas. Tienen otras cosas adicionales que modificar, pero digamos, esto es lo principal. Lo mismo, un registro de compras, de mercadería, eh, al crédito, al contado. Y después, lo que se trabaja es una hoja de gastos, gastos varios, que usualmente algunos lo asocian con gastos fijos, ¿no? Agua, teléfono, alquiler, arbitrios. El tema aquí, eh, de hecho, ese es un sistema que se trabajó para negocios muy pequeñitos, micro negocios, en realidad, donde los emprendedores mezclaban sus finanzas personales con los ingresos y ingresos de la empresa. Entonces, justamente, lo que tratábamos de hacer acá es separar qué cosa es tuya, qué cosa es de la empresa, y qué cosa es de ambos, ¿no? Para poder dividir. Por ejemplo, eh, el teléfono, tú lo pagas, pagas 100 soles, y lo asumes como gasto personal, pero si ese teléfono lo usas para tu negocio, deberías poner un porcentaje en la empresa, de todas maneras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que trabajar. Y al final, eh, al final se tenía un, eh, un reporte de ganancias, que justamente era las ventas del mes, menos las compras del mes, menos los gastos, ¿no? Entendido esto como los otros, eh, conceptos que no se refieren a la parte de mercadería. Alquiler, eh, sueldos, luz, agua, teléfono, entre otros. Y te salía al final una ganancia, ¿correcto? Y yo tengo varias críticas a este sistema de acá. Eh, primero, porque es un poquito difícil separar lo que es de la empresa, lo que es mío. Eh, lo segundo es de que ellos hablan acá de ganancia, eh, pero ¿qué sucede si este mes, por ejemplo, yo me soqueé de mercadería para vender el mes siguiente? Obviamente este mes va a salir negativo, pero no significa que la empresa esté en mes, perdón, simplemente de que voy a ganar recién en el segundo mes. Entonces, un flujo de caja sí me permite ver la tendencia del acumulado, que no me permite ver esto porque es una foto nada más del momento, ¿no? Entonces, pero igual es una herramienta para los que no nos gusta la computadora, se puede trabajar. Y bien, básicamente esas son las cinco alternativas que nosotros, este, hemos encontrado. Pero hay muchas más en realidad, eh, con las que, con las que hemos intentado dar alguna solución a muchos de nuestros clientes que quieren tener un pequeño sistema de gestión caja rápida. Eh, MyERP para negocios de comercio, exportación e importación, usualmente. TradeFact para negocios que venden a empresas, pero que no tienen que emitir tantas, eh, facturas y boletas. Y para los que quieren hacer de todo un poco, este, Google Drive o usarlo también en Excel. Pero, eh, otra vez, si tenemos el presupuesto, hay, eh, sistemas, eh, comerciales que son mucho más, más eficientes. Bien, preguntas hasta acá, consultas. Por ahí. ¿Por ahí?